En este proyecto a la fecha hemos desplegado un poco más de 5.000 kilómetros de fibra óptica y esperamos que en todo el proyecto despleguemos aproximadamente 18.000 kilómetros de fibra. A los municipios llegamos a un punto principal, a un punto estratégico y es el que llamamos en este proyecto el nodo. Cada nodo de fibra óptica se instala en la cabecera municipal y de ahí los datos que transporta el cable se irradia a través de tecnologías alámbricas o inalámbricas al resto del municipio. El caso específico del departamento del Meta dentro del proyecto nacional de fibra óptica está incluido llegar a 23 municipios de este departamento. Actualmente ya son 13 los municipios que reciben internet de banda ancha gracias al Plan Nacional de Fibra Óptica. Estamos en el nodo de fibra óptica del municipio de Acacias en el departamento del Meta. Hasta aquí llega el cable del proyecto nacional y desde aquí a través de un proyecto de conectividad de la alcaldía de Acacias lo estamos irradiando hacia todo el municipio. Por ejemplo, desde aquí sale fibra óptica hacia la escuela Lira Castro de Parrado en la parte alta del municipio. Desde allí lo irradiamos a todas las escuelas urbanas. En el momento en que llegue la fibra óptica que nos dará internet de banda ancha estoy seguro que se va a revolucionar la educación en Acacias.